Hijo, vas a entrar al partido, pero por favor, no se te ocurra hacer tus jugadas del diablo. No quiero que pierdas el balón a lo menso. ¡Sí, profe! Unos momentos después. ¡Buen partido, chicos! A ver, vecino, ven. ¿Qué pasó, profe? Jugaste un partidazo. Confundiste a los rivales impresionantemente. La pregunta aquí es, ¿de dónde aprendes tanto? ¿Me impresionas? La respuesta es fácil, Lete. Titanes Fútbol es la solución. ¿Cómo? ¡Búscalo en celular, profe! Ok, ok. Dele like, suscríbase. Ah, ellos, ellos, sí, sí, sí. Ok, like y me suscribo. ¿Sale? Voy a ver un video, a ver. ¡Son la misma persona! ¡Oye, regálame una foto! ¿Qué pasa, mis cracks? ¿Cómo están? Hoy es un día maravilloso, simple. Hoy aprenderás 5 trucos, 5 regates, que tu cabecita pensará que son difíciles, extremos, pero son realmente sencillos. Sé que estos videos son de sus favoritos, así que merecen mucho apoyo de su parte para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido bastante chulo. Para este top 5 traemos regates, caños y somberitos. La pura variedad. Esto se atrae a las chicas. No los distraigo más y ahora sí que empiece esto que vamos a reventar. Jugada número 1 y sin duda vas a romper muchas caderas. Para esta es indispensable conducir el balón a una velocidad media y que nuestro oponente se encuentre enfrente de nosotros. Paso número 1. Haremos una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra pierna dominante, pero al momento de hacer esto, al mismo tiempo daremos un brinquito con ambos pies como se muestra en pantalla. Con el balón en el movimiento para el paso número 2, haremos otro pequeño salto, pero ahora haciéndolo hacia nuestro lado no dominante, haciendo creer al rival que iremos hacia esa dirección, pero al momento de impactar en el pasto, caeremos con nuestro pie inhábil. Ahora como tercer y último paso, le daremos un toque con la parte externa de nuestro pie dominante, saliendo hacia nuestro lado derecho. Haciendo una unión de todos los pasos, quedaría de esta manera. Haciendo una unión de todos los pasos, quedaría de esta manera. Harto de que el rival esté super pegado a ti y no veas la manera de llevártelo, este sin duda te sacará de un apuro si no tienes una opción efectiva para salir jugando con el balón si el rival se encuentra a un costado derecho. Si tú eres zurdo, el rival debe de estar a un costado izquierdo. Quiero que pongas mucha atención porque para este solo necesitamos de dos pasos, pero debes de hacerlos al pie de la letra. Número 1. Balón sin movimiento y el rival viene hacia ti. Jala el balón con la suela de tu pie dominante hacia la dirección contraria que viene el oponente y al momento de que el balón esté en curso, haz una bicicleta hacia afuera con el mismo pie que empezaste el movimiento. Haciendo lo anterior, lo que sigue será que al momento de que el balón se encuentre frente a nosotros, tocará el turno de jalarlo hacia nuestro lado izquierdo, pero ahora con la suela de nuestra pierna no dominante. Quiero aclarar que si jalas el balón de forma recta hacia atrás, se la darás al rival y no saldrá la jugada. Para rematar, uniremos los dos pasos anteriores y así tendremos una jugada versallesca. Somberito aplicado por un peso pesado en uno de sus entrenamientos, hablo del mismísimo Neymar Jr. Si tu deseo es aplicarlo, considera que el balón debe de estar en movimiento y que el rival debe de estar esperándonos en frente de nosotros. Para el paso número uno, jalaremos el balón con la suela de nuestro pie dominante, dirigiéndolo hacia la parte interna de nuestro pie no dominante y cuando este choque, daremos un pequeño salto provocando que el balón se eleve a la altura de las rodillas. Es muy importante que hagamos el salto porque si no lo hacemos, el balón no se elevará tanto y así no podremos pasar al siguiente paso. Una vez el balón en el aire, le daremos un toque al balón haciendo el somberito, ya sea con la parte externa o el empeine de nuestro pie dominante. Yo recomiendo que sea con la parte externa para que nuestra dirección sea más exacta. Uniremos los pasos antes mencionados y así obtendremos un poderosísimo somberito al estilo de Neymar Jr. ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo frenaremos con la suela de nuestro mismo pie. Coloquialmente se le conoce en mi país como enseñarle el dulce. Con lo anterior provocaremos al oponente que venga hacia nosotros. Ahora lo siguiente será jalar el balón con nuestro pie dominante hacia atrás. Y justo cuando esté cerca de nosotros daremos un pequeño salto hacia el frente con nuestra pierna no dominante para que el balón pase por detrás de nuestro pie de apoyo. Con el balón en movimiento como tercer y último paso será frenar y jalar el balón con la suela de nuestro pie dominante direccionándolo a las piernas del oponente provocando el caño. Al momento de hacer este arrastre pasa tu pie de apoyo que es el pie no dominante hacia atrás para que no choque con el balón. Por último combinaremos estos pasos a detalle para que así nos salga un fantástico túnel. ¡Túnel! Volvemos con un cambio de dirección en el cual el rival quedará sin palabras. Para este conduciremos el balón de frente a nuestro rival a una velocidad un poco baja. Paso número 1. Haremos una bicicleta hacia afuera con nuestro pie no dominante. Paso número 2. Arrastraremos el balón con el empeine de nuestro pie dominante hacia nuestro lado dominante que en mi caso es el lado derecho. Y justo cuando el rival se vaya con el movimiento del balón lo frenaremos con la suela de nuestro mismo pie. Tercer y último paso lo jalaremos con la suela de nuestro pie hacia atrás, daremos una vuelta con nuestro cuerpo y cuando estemos a la mitad de esta vuelta le daremos un toque con la parte interna de nuestro pie dominante direccionándolo hacia el lado opuesto en donde en un principio el rival se había ido con la finta. Fusionaremos estos pasos y estoy seguro que tu jugada quedará espectacular. Fusionaremos estos pasos y estoy seguro que tu jugada quedará espectacular. Fusionaremos estos pasos y estoy seguro que tu jugada quedará espectacular. Fusionaremos estos pasos y estoy seguro que tu jugada quedará espectacular. Y bueno cracks espero haya sido desagradable este top 5. El tip que les doy en general para estas jugadas es que los movimientos los hagan muy creíbles para que así el rival pueda caer y también se dé cuenta de que estos regates son pan comido para ti. No te pongan nervioso cuando las apliques recuerda practicar antes a fondo para que así te salgan súper bien. Cuídate mucho crack te veo en un próximo video.